Viernes 24 Viernes 24 Salimos por Madrid Hay una manifa Y creo que ilegal Cinco muchachotes Debajo de la ciudad Vemos pegatinas Ya sé de qué va, de qué va, ja, ja Andamos por las calles Ya hay mucha movida Y la gente grita por su libertad Las rejas se acechan Solo por regarse A realizar un servicio social No queremos luchar ni de móvil posición Piencias es coherente En esta situación No queremos luchar ni de móvil posición Piencias es coherente En esta situación Dicha situación Dicha situación En este tanto grito Llegamos a la plaza La lechera pita Pero no se apartan La peña se agolpa Tras la barricada Nacionales, ¿tú entiendes? Empieza la batalla Boteas que vuelan Esto es una guerra Pero hay que luchar Para dar con tu ideal Odiamos las armas ¿Qué es eso de la patria? Odiamos estar A la orden de un mandamás No queremos luchar ni de móvil posición Piencias es coherente Esta situación No queremos luchar ni de móvil posición Piencias es coherente Esta situación Dicha situación Oh, 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 oh Ay, la, 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 la Dicha situación ¡Gracias!